¡Eso! Siendo más maldito Comparado contigo Se quedó muy chiquito ¡Ay, aplausos! ¡Muy maldito! ¡Muy maldito! ¡Muy maldito! ¡Eso es! ¡Escola! ¿Qué tal le pareció? Me sorprendió, me dejó Anonado ¿Hay un maldito de verdad? ¡Eso es un secreto! ¡Amparo! ¿Qué tal le pareció? ¿Sí se llama o no llama? ¡Sí se llama! ¿Cómo se llama más que decir? ¿Se elizó o no se elizó? ¿Y ese Uribe? ¿Sí se llama o no se llama? ¡Se llama, claro! ¿Qué le gustó de él? Porque yo, ¿verdad?